Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Chechean. Tengo aquí justo atrás de mí el lago de Chendanghu, un lugar paradisíaco. Bueno, es como el lugar perfecto para un campus de turismo, la verdad. Y de hecho... Aquí justo atrás de mí, como les digo, el lago de Chendanghu. Estoy a dos horas en tren bala en... Espero que sí se vea bien. Sí, ok. A dos horas en tren bala desde Shanghái. Algunos de ustedes saben, yo estuve trabajando en Shanghái por cinco años y medio. La verdad, se pasa rapidísimo el tiempo. Ahí estaba trabajando en una... Es Hospitality Tourism Management School. Es una escuela de turismo internacional. Se llama La Roche. Y de hecho, ellos tienen sus headquarters en Suiza. Y tenían el otro campus en Shanghái, que es donde yo estaba trabajando. Y me quedó el clásico. De hecho, así toman las fotos los chicos de aquí en China. No sé si lo han visto. Pero bueno, estaba ahí en Suiza, Shanghái y el otro campus que tienen aquí en Marbella. Bueno, allá en Marbella. Entonces, estuve ahí cinco años y medio. Di diferentes clases, materias. Entonces, sobre todo mis alumnos de allá eran internacionales. Por ejemplo, digamos, un salón de 30 estudiantes. Más o menos eran como 15. Era como mitad y mitad, más o menos. Y después, por el rollo del COVID, pues bajó todo lo que es el nivel de internacionales. Más o menos hacíamos clases de Zoom. Pero se empezó a volver como que mucho más local. Y después hubo oportunidad de, por ahí me llegó una oferta de esta universidad. Entonces, aproveché venirme aquí a este colegio de turismo de Chachán. Porque también quería ver cómo es la diferencia entre una zona privada, digo, una institución de turismo privada, y esta que es 100% pública. Aunque, bueno, no 100% porque, de hecho, yo estoy contratado con una escuela de turismo también, pero ellos son de Australia. Entonces, de hecho, Australia tiene como un joint venture con este campus, que es el campus de turismo de Chachán. Entonces, voy a estar, bueno, ya estuve aquí mis primeros tres meses, pero cuando termino con estas tres materias, esta institución de Australia también tiene joint ventures a través de China en otras universidades. Entonces, me van a mandar a Nanjing, por ejemplo. El próximo lunes me voy a ir a Nanjing para dar otra materia de turismo y dando clases, una clase más en esa escuela de turismo también. Entonces, pues, quería ver más o menos las diferencias de trabajar en escuelas de turismo privadas y públicas aquí en China. Y, bueno, lo que he notado más o menos es que la estructura que hay dentro del concepto de una facultad de turismo aquí, pues, es mucho más estructurada, obviamente. A niveles jerárquicos altos, pues, hay muchas personas que no solamente tienen que tener, digamos, ciertos estudios para acceder a, bueno, a posiciones más grandes como The Dean, sino que también y a ese nivel como que ya están y ya son parte del Partido Comunista. Entonces, algo que yo de inicio cuando llegué aquí, gran diferencia fue de que los alumnos, pues, como ya son de universidad y donde yo estaba, este, pues, es un poco diferente. Por ejemplo, allá todos los alumnos íbamos, íbamos, bueno, también nosotros, pero íbamos todos de traje y con el name tag aquí. Y aquí, pues, es una universidad normal, o sea, la gente viene como quiere vestida. Este, pues, es una universidad normal, o sea, prácticamente hay más de mil alumnos aquí en la universidad y, pues, cada, o sea, cada quien, pues, se reporta, entra a las clases o no. Es como que un nivel como que más adulto, aunque todos los alumnos están viviendo aquí también dentro del campus. Entonces, está como que, no sé, o sea, como que son muy libres, digamos, de hacer lo que quieren, pero a la vez como que, pues, todos viven aquí juntos. Entonces, se hace como que un segmento, una esferita, un círculo muy pequeño de que todo el mundo se conoce. Y yo, de hecho, también estoy trabajando aquí dentro del campus. Y yo de caminar del campus, digo, de mi hotel aquí al salón, pues, son, o sea, son cuatro minutos caminando así literalmente. De hecho, también algo que noté es que los alumnos cuando están estudiando aquí, este, tienen materias como de tronco común también, como tipo civismo y eso, pero les enseñan también mucho de Marx, el marxismo. Entonces, pues, hay estudios que vienen, a pesar de que no son 100%, pues, no sé, sobre alguna ideología y tal, pero independientemente de los cursos de educación superior que tomes, siempre vas a encontrarte con este tipo de materias de tronco común, como de marxismo, etc. Creo que en mi Instagram, haciendo mucho, subí por ahí una pequeña historia acerca de los alumnos que vienen aquí antes de entrar al primer año. Ellos hacen como un pequeño servicio social. O sea, tienen dos semanas que se vienen y se visten todos de militares y andan por aquí corriendo alrededor del campus de Chen Dao-hu. Este, y ya que terminan estas dos semanas, que viven acá y marchan, etc., pues, ya se incorporan de primer año aquí a la escuela de Chen Dao-hu. Y este, y es chistoso porque vienen todos como que con muchas ganas, este, como que muy establecidos y casi no hablan. También es otra cosa, o sea, no hablan mucho inglés. O sea, todos son, pues, todos son chinos, chinos locales. Algunos tuvieron acceso a inglés cuando estaban más chavitos estudiando, pero, pues, este, pues, muchos no. Entonces, pues, ha sido diferente el approach, digamos, que tengo de maestro estudiante porque, pues, no, aquí no es como que con una mentalidad tan internacional como cuando estaba en Shanghai. O sea, en Shanghai podíamos hablar de diferentes tópicos o temas y, este, pues, la gente como que conocía un poco más acerca de diferentes cuestiones del mundo, ¿no? Aquí como que, este, hay que explicarles más y entender la ideología y más o menos de dónde viene, ¿no? Entonces, eso ha estado curioso. Ha sido muy, ha sido muy retroalimentativo, retroalimenticio, ok, como se diga. Entonces, eso ha estado, digamos, a nivel social. Bueno, en Shanghai, obviamente, mi círculo de amigos, pues, era muy internacional. Allá había, donde se estaba trabajando, pues, éramos muchos extranjeros. Entonces, pues, había mucha convivencia después del trabajo, etcétera. De hecho, fui a, este, a viajar con algunos de ellos en varias ocasiones a, no sé, nos fuimos a Myanmar, a la India, cuando teníamos cada, a Corea, cuando teníamos las vacaciones de Año Nuevo Chino. Aquí, de hecho, somos contados maestros internacionales. O sea, somos uno de Estados Unidos, uno de UK, este, una chica de Ucrania y yo. O sea, somos cuatro, este, alumnos, digo alumnos, maestros internacionales. Entonces, bueno, y yo de México, para los que no sepan, yo de México. Entonces, pues, es como que muy pequeño. Cada quien, se supone que ellos pueden vivir también dentro de, dentro del lugar de aquí, del campus. Pero, pues, a cada quien como que tiene su departamento. Entonces, pues, sí, ese es más o menos el rollo. Y de aquí, del campus, para ir al centro de Chendahu, pues, está un poco más difícil porque estamos aquí en el centro de la nada. O sea, en medio de la nada, como lo podrán notar. O sea, si yo quiero ir a alguna zona, este, pues, a comprar algo, tengo que tomar un Didi. Y son como 10 kilómetros para llegar al, al pequeñito pueblo que tengo. Entonces, está padre, pero tal vez para vivir mucho tiempo, pues, al menos que te guste hacer mucho, mucho, meditación, yoga, etcétera. Está, está muy bien. Pero si, si quieres algo como que más extrovertido, ni siquiera, ¿eh? Pero algo un poco donde haya más, un poquito de cosas que hacer, pues, tal vez sí te sentirás un poquito aburrido. Yo, está padre porque estuve aquí un ratito y después les digo, la próxima semana ya me voy a Nanchin. Y de ahí les daré el nuevo update, de lo que me va, la nueva actualización de lo que me vayan diciendo. Entonces, ah, bueno, aquí en el campus, pues, tienen, digo, allá arribita en la, como que en el bulevar principal, tienen bancos, este, tienen dos restaurantes grandes, como cafeterías, tienen diferentes restaurancitos pequeños. También le llaman uno Malatán, que son como estos stickers, no stickers, sticks, así como banderillas. Y, este, y bueno, hay varias cosas que hacer, o sea, los alumnos, algunos se entretienen aquí. De hecho, la, la alberca ahí atrás, pues, dicen que casi nadie se mete, bueno, ahorita hace mucho frío, pero dicen que casi nadie se mete, pero no saben nadar. Entonces, pues, ya quitaron los flamingos, de hecho. Pero estaba, o sea, yo cuando vine aquí de inicio me sorprendió mucho, dije, wow, qué vistas. Está, la verdad, bastante padre. Y, este, ya después como que me he ido acostumbrando un poco más, pero, sí, como que se, se, se respira un ambiente muy, muy fresco. De este lado de Chendahú. Entonces, bueno, las instalaciones es eso. A nivel educativo, pues, sí, hay que como que adaptarse más a las necesidades y, digamos que transferir los conocimientos de diferentes aproches, ¿no? Más o menos como, como veas los alumnos que te vayan entendiendo. Y, a nivel, cómo se incorporan los estudiantes aquí al mercado laboral, es muy parecido a lo que hacíamos en Shanghai. De hecho, aquí, la próxima semana van a venir algunos hoteles de todo el resto de, muchos de China, de fuera de la zona, de aquí donde estamos. Y otros de aquí de la, de la ciudad de Hangzhou, que de hecho Hangzhou es de las más grandes de China también. Van a venir aquí al campus de la universidad, este, a hacer el reclutamiento directo con los alumnos de acá. Entonces, van a llegar ahí al gimnasio, por lo que me comentaban los estudiantes. Llegan al gimnasio, hacen las entrevistas directas, ahí con los, con los estudiantes que tenemos. Y ahí les ofrecen directamente como que el servicio social o las prácticas que tengan que hacer por, me parece, seis meses. Y así, o sea, es directamente así un spot. Este, les ofrecen ahí la oferta, etcétera, cuál sería su salario, si les dan accommodation or not. Y bueno, el alojamiento, ¿no? Y pues así, más o menos algo parecido a lo que teníamos en Shanghai. También los mandaban a los, de los mejores hoteles que nuestros alumnos en ese entonces, accesaban ahí a los mejores hoteles de Shanghai. Aquí también, pero más como que de la zona de Hangzhou. Entonces, y de hecho este campus aquí, por lo que, no sé si se notó mucho, pero está como catalogado como de cinco estrellas. Entonces, hay muchos grupos que he notado que vienen aquí de visita. Y de hecho, nada más se quedan ellos en los restaurantes, digo en el, en el hotel. O sea, hay grupos de B2B, como de Business to Business. Entonces, y ellos vienen y rentan aquí, pues como salones o así como sala de juntas, etcétera. Y ellos hacen sus propias cosas, nada más rentan las instalaciones, el restaurante, etcétera. O incluso también a veces vienen y toman training de alguno de los, de los mismos maestros chinos de acá. Entonces, pues también puede haber incorporación. Y eso es como que extra de que los, los maestros de aquí, si, si es que necesitan locales o internacionales, puedan dar el training a los grupos de, por ejemplo, de turismo que vengan de la zona. Que vengan a, a, a querer informarse o aprender un poco más sobre ciertos, ciertos tópicos, ¿no? Ciertos temas. Pero bueno, pues así más o menos el rollo aquí en Chiendahú. Esas son las instalaciones, lo que les, los comenté. Está bastante bien, bonito, me gustó. Ya les estaré mandando un video aproximadamente desde, desde Nanjing. Y no sé, por ahí tal vez si tienen preguntas acerca de, sobre todo que es la educación, que es más o menos como que mi fuerte, la educación en China, el turismo, etc. Pues por ahí pregúntenme. Que ya llevo un buen tiempo por aquí, por estos lados de China. Pero bueno, que estén bien. Les mando saludos. Y nos vemos a la próxima. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.